muy buenas tardes bienvenido a su programa al rojo vino en esta oportunidad nos encontramos las cámaras de este programa del rojo vino vino están visitando a la diva del bronx Jennifer López porque pues como hemos sabido tuvo una gran presentación con grandes éxitos allá en la república dominicana específicamente en Chabón buenas tardes Jennifer gracias por recibirnos en tu casa y queremos saber que cuál fue el revuelo que causaste cuando llegaste a la república dominicana gracias a todos mis amigos del programa rojo vino gracias por María Celeste por venir aquí a mi casa gracias a conversar conmigo de tantas cosas bueno pues tengo para decirte que aquel el dominicano es muy muy alegre espontáneo ahí cuando llegué al aeropuerto te puedo decir que hay muchas personas estaban afuera esperándome y habían algunos que me estaban regalando flores y otras personas me pusieron una cerveza en la mano y me dijeron loca date esta fría y yo estaba contentísima y bueno y había nosotros que se me acercaron y me decían dame lo mío dame lo mío y yo entonces el manager del país entonces me dijo james lo que pasa es que ellos te están pidiendo el pasaje y en conclusión es el dominicano es es beautiful es muy lindo sí sí también hemos sabido mediante el audio de comunicación por las redes sociales también que un importante presentador animador de la república dominicana se apreció de una manera tajanta y dura sobre tu persona es tu comportamiento y con relación también a las parejas sentimentales que ha tenido diciendo como que eres un mal ejemplo para la juventud desde todos los tiempos de todos los países yo quiere que queremos saber cuánto vino con respecto y por qué es el presentador específicamente de la república dominicana se expresó de ti de esa manera bueno bueno de a mí como me lleno conozco desde que desde muchos años atrás desde que era pequeño a desde que estaba como dicen los dominicanos en moya este que estaba rullido y él siempre me enamoraba y yo lo rechazaba y entonces yo pienso que en venganza él se está expresando así de mi persona y yo pienso que si él es machista con esa opinión yo pienso que debe comenzar primero a atacar a los cantantes de dembow aunque siempre tienen unos líos de faldas terribles y también reclamarle al pachá porque siempre anda con el soberano para arriba y para abajo conmigo en un mensaje este estoy en disposición de tomar una taza de café de la paz contigo para que eliminemos las asperezas bye mira jennifer los aquí tengo pero toda la pregunta que todos los fans tus seguidores siempre se están haciendo y me llegan unas preguntas bastante de controversiales pero tú sabes que siempre los los fanáticos los fans de los artistas siempre quieren saber muchísimas cosas de la vida personal de los artistas en este caso de tu persona ellos quieren saber por qué siempre las últimas parejas que sentimentales que has tenido en los últimos tiempos son muchachos personas hombres más jóvenes que tú y quieren saber por qué por qué o sea cuál es la temática por qué y en este caso en este momento tú que estás ahora con alex rodríguez el pelotero que de grandes ligas y todo el mundo quiere saber por qué alex rodríguez porque siempre un muchacho joven contéstanos de jennifer bueno a propósito de su programa al rojo vino así los esperamos hasta la próxima hasta la próxima